Autoridades, instituciones, público en general, buenas noches y bienvenidos a esta gran fiesta. Llegaron por muchos caminos diferentes. Quizás, como mi familia es aboyana, llegaron a este país siglos atrás. Quizás llegaron aquí hace poco buscando una vida mejor. Pero no importa el lugar desde donde empezaron el camino. Llegaron con la misma combinación de sacrificio, decisión, convicción y mucho trabajo duro. Durante siglos, este país ha sido la puerta para tantísimos inmigrantes, luchadores y llenos de esperanza. Gente que dejó todo atrás para perseguir sus sueños en esta tierra de oportunidades con la que soñaron. Talento y esfuerzo, combinados con nuestros pasados diversos y nuestras experiencias, siempre han sido el alma de nuestra diversidad. Cualquier fe, cualquier color posible, cualquier idioma y cualquier camino en la vida, todas y cada una con un caudal cultural diferente. Este es el poder de nuestras diferencias. Tenemos que caminar todos juntos en libertad, generación tras generación, para aquellos que han trabajado duro y poder construir una nación fuerte y próspera. En una noche más, nos encontramos celebrando la fiesta número 27 de colectividades de nuestra colonia San Carlos. Los protagonistas de esta noche son nuestras colectividades, que con su música, bailes, comidas y trajes típicos, se unen para transmitir, en estos tiempos difíciles, esas vivencias, esas historias que hoy forman parte de nuestra sociedad. Nuestras flores de hoy tienen el origen en las semillas de ayer. De ellos venimos, por tanto que dieron nuestro homenaje. Espero y deseo disfruten de esta hermosa fiesta y gracias a quienes hacen posible que se pueda realizar. A la comuna, en este espacio tan hermoso, a autoridades y sobre todo a cada una de las colectividades que me acompañan en la realización de esta fiesta. Muchas gracias. Gracias.